hola bien en este vídeo os quiero explicar y enseñar uno de los aparatos realmente importantes que llevo en el barco aquí es el radar halo 20 plus de bien allí que está integrado en la pantalla de Zeus que lo tengo aquí en la mesa de cartas siempre a mano y bueno es interesante porque tiene diferentes modos el radar podemos ponerlo en modo alta mar en modo meteo por ejemplo aquí ahora mismo pues se puede ver esta zona de azul que sería un chubasco con lluvia no también cambiando el rango puedo ver barcos que están cerca que tienen el ice conectado también está todo integrado aquí aparte de tener esta pantalla también puedes poder a usar los diferentes instrumentos del vía en gino como automático también puede ver el viento etcétera no así que es muy práctico tenerlo todo aquí integrado aparte pues realmente es un elemento que tiene una función muy importante y es muy práctico aquí a bordo un saludo y hasta pronto